¡Suscríbete al canal! Me ha parecido una buena idea, me ha gustado esa serie y parece que a vosotros también Ganamos a Izanami, así que me toca esta vez con Izanami Y de paso quiero decir, para tirarme un poco de flores quizás Que como siempre estoy jugando un poco a hacer el tonto, un poco medio en serio, medio en broma Yo con Izanami no suelo jugar, ahora más de 2 o 3 meses que no juego con ella Soy maestría 1, me toca contra una medusa maestría 10 y ya veréis de qué liga es Creo que puede ser un buen rival para medir un poquito lo que viene siendo mi nivel Así que depende de lo bien que lo haga contra un jugador que es Medusa Player De maestría 10 podemos ver un poco hasta donde puedo llegar yo O al menos así me lo tomé yo cuando la grabé Así que nada, os dejo ya con el vídeo y espero que os guste Nueva partida de Smaid, vamos con Izanami en la duel nos toca jugar contra Medusa Y tiene maestría 10, cosa que me está dando bastante miedo Pero bueno, va a ser un duelo de a veces No sé quién está mejor, quién está peor, sé que Izanami limpia muy bien Y sé que Medusa, pues bueno, tiene un burst, la verdad, muy interesante Vamos a ir con Robo de Vida al principio para tener Sustain Teniendo en cuenta que me va a dar, me va a dar para el pelo Pero así claramente me va a destrozar y me va a hacer falta curarme con los minions Vamos con Multipotion y con Poción de Mana Y creo que voy a coger una Aegis Pues por lo que pueda venir por delante Por todo en general Incluso para su ulti podría cogerme un Beach Y evitar que me convierta en piedra Pero el daño igualmente me lo llevo Prefiero mejor ni convertirme en piedra Ni llevarme daño con el Aegis y ya está Es algo tarde Así que seguramente ya esté ya haciéndose el Red Y yo soy una Tortuga muy le... Bueno, vale, vale, vale Pues vale, vale, ya está, ya está Ya podemos dejar de jugar porque esta va a ser la partida más destrozado Vale, vamos con Calma Nos vamos curando poco a poco Ella ya está todo conmigo así que ahora para limpiar Lo voy a tener un poquito más chungo Pero nos podemos... Viene, 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 viene Me voy, me voy, me voy, me voy Vale, aguantamos, aguantamos Le damos un poquito, no Porque soy malo, sí, soy malo Vale No pasa nada Ese va a hacer el Red mañana Estaba hiteando, estaba hiteando, estaba hiteando Sí, 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 sí Vale, mira Hace el Red, me da igual Vamos a hacer los Minions Viene, viene, viene Me va a dar con el 2, sí Veníamos rápidamente A ver Le damos un poco a ella Siempre con Izanami Hay que hacer esto Cruzarse un poco en diagonal Para darla Va a tener la ulti antes que yo Porque tiene Minions del Red Así que cuida con eso Cuida con su ulti Me alejo, me alejo, me alejo Vale, estamos bien Mira, voy a hacer que Vaqueo Y si le robo el Red Pues eso es como me llevo, ¿vale? Vale Aguantamos Lo he intentado robar Ahora Un más chico Bueno, bueno Corre, corre No, no, no Era broma, era broma Lo siento, era broma, era broma Era broma Me libró, me libró, me libró Me he librado Vale, pues largamos el Red Ya me dirás tú ¿De qué sirve eso? Bueno, es tema mental Le hemos tocado las narices Y ya está Vale, voy a ir rapidísimo Porque a lo mejor Se queda hacer mi Blue Y no quiero que lo tenga ella Aunque también es verdad Que estoy perdiendo Una olea de antera de Minions Vale, no se está haciendo mi Blue No se han daído Vale Bien Por un lado Por un lado mal Y por un lado bien No tiene ya el Red Cosa muy importante Para que no me destruya Pero acabo de perder Una oleada de Minions Cosa mala Para mi nivel Pero bueno Tenemos ya igualmente la ulti Vamos a paquear Vamos a comprar One tetro de robo de vida Y otra oleada Que creo que voy a perder Mientras que voy y vengo Sí, pues casi Una oleada y media Vamos a ir lo más rápido que podamos Eh, bueno Bueno Como Parte positiva Vaya Jeje Medusa De Liga Platino Que bien Oye Genial No me puede tocar Contra un Dondor No, me tiene que tocar Contra alguien Que sabe lo que hace Vale Vale Contamos Tenemos que tener mucho cuidado Con su ulti Porque aparte de que nos metan piedra Nos hace un montón de daño Entonces mejor Alejarse Jeje Ver las cosas con más calma Desde lejos Y ya está No hay ninguna prisa Vale Podemos hacer el combo De ulti más dos Que de hecho yo creo que sí ¿No? Sí Vale, pues No se ha escapado Para el lado que yo pensaba Que iba a escapar Así que nadie combo posible Vamos a curarnos de lejos Aunque imagino que se me va a tirar A la cabeza Ahí viene Y yo me voy Por supuesto Jeje Eres un cobardica No, no Es que tengo Muy poca vida Tengo minions en contra O sea, tampoco estoy loco Y esto Quiero ganarlo Quiero ganarlo Sí o sí Vale Eh No me gusta su build No me gusta su build Se ha comprado blessing De los guerreros El de atacar Y se está haciendo Trascendencia Trascendencia me va a reventar Luego Quizás con crítico y penetración En En tres básicos Con el uno activado Me va a reventar Fijo Encima que me puedes tunear Con su tres Ahí me revienta Cacho Pero claro Hasta que tengas esa amiga Yo voy a tener Mucho antes El robo de vida Y la movilidad Y a lo mejor Eso puede ser clave Vamos a intentar Ganar cuanto antes En early Porque si no Luego late Lo veo bastante complicado esto Pero bueno Partiendo de la base De que ella es mejor que yo Simplemente porque juega Mucho más seguido Aquí Y yo no juego nunca con izanami Y aquí menos aún Pues para que querer más Vale Si no viene Yo sigo adelante Vamos a darle lo máximo Que podamos a la torre Tenemos prisa Esto aquí Ganarlo cuanto antes Mira ahí viene Está bastante tocada Está bastante tocada ¿Puede morir? ¿Puede morir? Vamos Vamos dio Que suerte Pero que suerte Por favor Ahora sí que va a salir bien El combo Pero Me ha muerto La desgracia No tengo el 2 Para evitar que vacé Nah Me tarde Bueno Pues vamos a hacernos El red Por lo menos Y que no es poco La verdad Es bastante recompensa Sobre todo Que no lo tenga ella Porque De mi puntería Dudo mucho Pero de la suya Seguramente no Vamos a ir para base Vamos a comprar botas Attack speed Para pegar más rápido Para curarnos más Y Luego compraremos Ejecutor Ejecutor Un item de defensa física Quizás Hmm De momento vamos bien No he muerto Ya me estoy sorprendiendo A mí mismo Así que Vamos bien Vamos bien Está en el medio Tiene ya Transcendencia Así que tiene bastante damage Pero no tiene botas Y eso es bueno para mí Porque significa Que si estoy al Borde de la muerte Puedo escapar corriendo Cosa buena Vale Yo sigo stackeando Sí, sí Estoy un poco A la defensiva Lo sé Pero ahora tengo que salir Tengo que luchar Contra ella De tu de tu A ver Me voy a subir la ulti Que da buen daño Se va Se va No sé si está engañándome Y ahora ha salido de repente Con ulti o algo así Bueno yo igualmente Voy a limpiar Sin minions por el medio Se lucha mejor Mira está ahí atrás No sé qué hacía Por ahí atrás Se ha hecho mi blue ¿En serio? Pues Quien roba blue Muere Ven aquí Ven aquí Que me enchufo Vale Me huye Me huye Esto es buena señal Vamos con la ulti Ulti 2 Calculamos ahí Perfecto Vamos con el 2 Perfecto No me pasa nada Si bien Quiere pelear Quiere pelear Quiere pelear Confía en su maestría Confía en su liga Y yo confío en mi mismo Para tu casa Nos cargamos A Medusa Por primera vez Ha sido tema Ha sido tema de puntería Y ha sido tema de life steal Yo me curaba Ella no La movilidad aquí Ha tenido que ver Porque ella se lanza por mí Ha sido O tú o yo No o never Ya ha salido Que vivía yo Ella moría Perfecto Tiramos la torre Y voy a ir En cuanto que pueda hacerme Minotaur En serio Quiero correr Mucho 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 No quiero llegar a late Porque si no Malo para mí Tiene ya botas No terminadas Para tier 3 Pero tiene ya un poquito Más de movilidad Recordad que Medusa Tiene mucha Muy buena movilidad No es que tenga mucha Sino que tiene mejor movilidad Hacia los laterales Y hacia atrás Entonces Eso la viene Pero que muy bien Según lucha contra otro ADC De tú a tú Y que ya tengo desventaja Ya que mis básicos Tienen ida y vuelta Y los suyos solo tienen ida Así que puedo morir yo Antes que ella Teniendo en cuenta Que el efecto boomerang Puede que no le dé la vuelta Así que ahí Si no activo el 1 No hay daño bruto Hombre Medusa Ven aquí Me siento valiente Vamos a plear Ven aquí Ven aquí Ven aquí Vale Me cuido un poco Por los minions Ven aquí Ven aquí Ven aquí Que pillas Que pillas Vale Aguantamos Aguantamos Yo tú Yo tú Yo tú Tú Claro que sí Otra vez nos cargamos A Medusa Por segunda vez Bueno 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 Que esto va a ser fénix O no No va a ser fénix No va a ser fénix Porque hay minions Pero están en Pernambuco Vamos a robarlo A empezar blue Eh Uff Pate La acabo de cagar Si voy a hacerme blue Pero no voy a hacerme red Porque ahora ya tengo la vida Tocadita Acaba de salir ella No me la juego No me la juego Ha habido mucha gente Que ha muerto por un red Y yo no quiero ser de esos Se va a hacer ya el red seguramente Tenemos ya ejecutor Que feliz era yo Robándole al blue Y de repente Anda el red Que ya sale Que bien Vale Vamos a comprar espinas Para en la ducha Fraticida ahí Pues Que se rebote daño Y se mate sola Con un poquito de suerte Compramos también tier 1 De defensa Voy a comprarme Nemea for the Lion Para que se rebote Cuanto más daño mejor Y debería irme ya A hacerme minotauros De repente En plan Nadie se lo espera Me lo hago en un pispás Tenemos robo de vida Tenemos ejecutora Lo podemos hacer Voy a chequear por si acaso Si se lo ha hecho Lástima Bueno pero no me da miedo No me da miedo Porque soy izanami Y estoy OP Bueno como pocos Titan OP como ella Teniendo en cuenta Que es maestría 10 Y que es platino Pues mal asunto Voy Voy Cuanta gente ha muerto Por hacer esto Mucha Vale A ver donde está Hasta que no la vean O activo todo Aparece Vale está allí Tiramos con todo Tiramos con todo Incluso con ulti Tiramos con todo Tiramos con todo Vale perfecto Baqueamos Vale tenemos ya Desactivado el fénix Y voy a ir con tier 2 De The Meaforn Lion Y Una poción Si Vamos con una poción Que vendrá bien Por si acaso Uff Tengo que ganarla Esta pelea Y tirarla al fénix Y ya con eso Veo la partida Medio hecha Medio hecha Venga 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 Que nosotros podemos Siempre hay que confiar En el potencial De Izanami Si porque al principio Estará muy bien Que limpio genial Le pego a todos los minions Y eso está muy bien Pero luego en late Las dos limpiamos genial Así que ya no hay Ningún truco Ningún tipo de truco A ver Vamos a pelear Tiene el red Tiene el red Eso es malo Pero yo tengo A mi Controlando esto No 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 Vale 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 Se rebota daño Vale aguantamos bien Vale Estamos igual de fastidiadas Pegamos Pegamos Se va se va Me curo me curo me curo me curo me curo Pegamos a ella Perfecto Está muy fastidiada Y si vienes Te pego eh Yo estoy genial Yo estoy genial Me he curado muchísimo Con los minions El ice steel Me está salvando La vida Te mueres que te mueres Tiramos El fénix Fénix down Perfecto Y me piro Me piro Que lo estamos haciendo genial No la quiero liar Compramos ya Nemear por un lion Y vamos a ir A por Una enracción No se Titan Bane Titan Bane Titan Bane Vendría genial Para tirar antes El titán Pero claro No se yo No se yo Igual me compro Crítico Compramos el Shuriken verde Y el otro Shuriken rojo Que ahora mismo No se me ha ido el nombre No se ni como se llaman A ver Está aquí limpiándole en medio Tengo que luchar contra ella Luchemos ¿Por qué no? Ven aquí maja Ven aquí Voy a limpiarte los minions Y a ti Te voy a limpiar la cara que tienes Vamos a perseguirla Podemos meter la ulti igual Si se para un poco No se para Limpiamos Voy a intentar que no Que no se meta la fuente Que no se cure Que tenga que estar pendiente de mí Vamos a pegarle un poco al titán Para que no se meta Ven aquí Ven aquí Perfecto Ven aquí Ven aquí Vale La gastamos la ulti Genial Esa ulti ha sido malísima Por su parte Yo sigo aquí haciendo esto Para que no va que Vale Ahora si que Meto la fuente Pegamos un poco al titán Me curo aquí con los minions Life steal Life steal Me voy a dar con el 2 Las más Venga A por ella Enchufamos Enchufamos Un poco al titán Un poco más al titán Tiramos la ulti Tiramos todo Voy a ir a por el red Vale 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 Casi casi La mitad del titán Le he tirado todo lo que tenía Todo Todo Me ha faltado meterme debajo con las espinas Pero es que no las tenía Vale vamos a cogemos el red No se si va a quedar O bueno Aquí hago un poco el life steal A ver A ver Tengo que calcular Más o menos el tiempo Porque me va a respawnear el fénix Y seguramente me lo va a hacer En peor momento Y ahí veo que muero Tiene ya ella El nina for lion Así que estamos igualas en build Más o menos Vale Life steal Tampoco me curo gran cosa La verdad Los mato muy rápido A ver Ven aquí Ven aquí Ven aquí Vale que gaste Le ha quedado un tiro Le ha quedado un tiro Le ha quedado un tiro Fallalo Vale no falla Perfecto Ahí está Ven aquí Ven aquí Ven aquí Demuestra tu maestría Diez hombre Demuéstrala Te enchufo Que te enchufo Vale cuidado 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 con las espinas Ahora Vale A por el titán A por el titán Saco 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 Esto va a estar un poco apurado No me curo Una mierda Pero una mierda Me curo Quizá debería haber activado el uno Para curarme mejor No matar a los minions tan rápido A ver aquí si me curo un poquito mejor Vale Mira de vida Venga 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 Aguantamos Vamos a enchufarla Vamos a enchufarla con ganas Se va Ay dios mío Ay dios mío el feliz Ay dios mío el feliz Enchupamos 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 Vamos En serio Se me ha quedado un básico Y me muero Me muero Se me ha quedado un básico Me cago en mi suerte Mi suerte Por favor Como se puede quedar un básico Bueno Bueno Es que lo he hecho fatal Lo he hecho fatal Porque Tenía que haber ido a vaquear Cuando he ido al blue Tenía que haber vaqueado Y volver Que me ha dado tiempo de sobra Tenía esta última Oleada de minón de fuego Y teniendo en cuenta Lo que las tipos Estoy presionando Que tiene que estar tirando Para atrás Y ya Habría sido muy sencillo Meterme con la minón de fuego Darle ahí dos golpes Y ya está Pero como si un cafre Bueno más que nada Como no se acostumbra A jugar duer con ADCs Pues he pillado He pillado cacho Comamos el shuriken Este Para que se ralentice Un poco Que la metáis veneno A ver si Se envenena Y se muere sola Y Voy a intentar hacer Un poco de De trampilla Vamos a meternos Por detrás Quizás en Invy No sé Hacemos backdoor Vamos a intentarlo Bandor Si Bandor Bandam Hacemos backdoor A ver Tendrá puesto un war Uy yo creo que si eh Porque que venga por aquí O se lo vuelo o que Esta escondida Mira esta escondida Me meto en Invy Me la juego Pues claro que si Porque soy un kamikaze Soy un loco Y me da igual todo Que tal Me gusta todo bien Si verdad Pues venga Me voy Vale Agasta la ulti Agasta la ulti Me enchufo No enchufo mierda No 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 las espinas Cuidado las espinas Me toco que ir Me toco que ir Corramos Vale vamos a dar la vuelta Aquí la manzana Vamos a meternos con Invy A través de manzana Que me mata Corre 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 Deberíamos correr igual Lo que pasa La doy Si Va a ser un poco En el slow Ahora no Buah me da que jugar No one ever Vamos allá No one ever Vamos allá Pam 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 Vámonos Vámonos Es que me la cargo Nos cargamos a Medusa Por tercera vez Con la vida que tenía Ridícula Madre mía Vamos a Que le he dicho Vamos a hacer finish Corre 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 No creo que pueda hacer finish La verdad Ni de coña No se si me llegan los minions Pego 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 He fallado He fallado en básico encima Pego 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 Vamos a curar mejor Estos minions No tengo el uno Para curar mejor Lo reviento enseguida No me curro una mierda A que ya muero A que ya muero Tiramos todo lo que tenemos Vámonos Focuse a mi No vámonos Focuse a mi No vámonos Focuse a mi Tío No vámonos Pero si tienes ahí los minions Si los minions no hacen finish No hacen finish Los minions Y así Es como se fastidia Una gran partida Si señor Bien Bravo Dos cagadas Dos muertes Madre mía Tenía que haberme salido Y dejar que tanqueara los minions Y ya está Yo creo que Si viene por mi Finaliza los minions Y si no viene por mi Finalizo yo Yo que sé Me gustaba tanto con el ímpico De matarlo Que no me he salido Y he muerto Genial Pues nada A ver Seguimos andando bien Estamos por encima Seguimos teniendo un millón de fuego Y fijaos la vida que tiene el titán Yo creo que No puede pararme Peleamos al saco Y la gano Bueno Después de De la paliza que le ha metido Con mi vida mínima Y ella que estaba Más de la mitad de la vida Y la ha reventado Pues Si vamos a tope las dos Debería ganar yo Debería Tenemos crítico ahora Así que estamos bien ¿Verdad? Estamos bien Si Se ha comprado la poison Para que me cure menos Pero ahora no es problema De que me curo menos Ahora es problema De que te reviento Me alejo Ven aquí Ven aquí Ven aquí Ven aquí Pues no lo ha dado Seré malo Vale 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 La acabamos de reventar Y Si 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 Se meten por el medio La suerte está de mi lado Limpiamos minions Está reventadísima Otra más De crítico Y esto va a ser mío Esto va a ser mío Esto va a ser mío Victoria Victoria Ahí está Victoria Con Izanami Nos quedamos A mi dulza Maestría 10 Liga Platino Pues vaya No es para tanto Victoria Y Bueno Como siempre Espero que os haya gustado Y hasta la próxima No es para tanto